Poema tu risa perteneciente al cancionero los versos del capitán de Pablo Neruda y cantado por Olga Manzano y Manuel Picón quítame el pan si quieres quítame el aire pero no me quites tu risa no me quites la rosa la lanza que desgranas el agua que de pronto estalla en tu alegría la repentina ola de plata que te nace mi lucha es dura y vuelvo con los ojos cansados a veces de haber visto la tierra que no cambia pero al entrar tu risa sube al cielo buscándome y abre para mí todas las puertas de la vida amor mío en la hora más oscura desgrana tu risa y si de pronto ves que mi sangre mancha las piedras de la calle ríe porque tu risa serán para mis manos como una espada fresca junto al mar en otoño tu risa debe alzar su cascada de espuma y en primavera amor quiero tu risa como la flor que yo esperaba la flor azul la rosa de mi patria sonora ríete de la noche del día de la luna ríete de las calles torcidas de la isla ríete de este torpe muchacho que te quiere pero cuando yo abro los ojos y los cierro cuando mis pasos van cuando vuelven mis pasos niégame el pan el aire la luz la primavera pero no me pides tu risa nunca porque me moriría no me pides la rosa la lanza que desgranas el agua que de pronto estalla en tu alegría amor mío si vieras si vieras que de pronto mi sangre cae y mancha las piedras de la calle ríe porque tu risa será para mis manos como una espada fresca en las horas oscuras oscuras quítame el pan si quieres quítame el aire pero no me pides tu risa porque te moriría no me pides la rosa la lanza que desgranas el agua que de pronto Estalla en tu alegría.